Bienvenidos al podcast Perlas del Reino, una palabra de Dios que alimentará tu fe. Sos una persona que olvida fácilmente o sos muy memorioso, memoriosa, todo lo recuerda, recuerda todos los detalles. Cada uno de nosotros tenemos un filtro en nuestra mente, en nuestros recuerdos. Algunas situaciones decidimos bloquearlas, decidimos olvidarlas y otras siempre las tenemos presentes, para bien o para mal. A veces tenemos presentes momentos que hemos vivido, personas que tal vez nos han fallado y cuando hay alguna discusión sacamos la listita de todo lo que recordamos que nos hicieron o qué pasó o lo que hemos vivido en el pasado. Y hay situaciones que hemos vivido que es mejor olvidarlas, que solo queden como parte de nuestra historia, de nuestra vida, pero que no afecten nuestro presente ni nuestro futuro. Pero hay otras que son, como puedo decirlo, son momentos que no podemos olvidar, son situaciones que no podemos olvidar. Y si tendría que ponerles un título, tendría que poner prohibido olvidar y hacer una lista de esos momentos en los cuales creíamos que no íbamos a poder salir adelante. Y sin embargo, Dios obró a nuestro favor, Dios estuvo con nosotros, estuvieron esas personas que amamos a nuestro lado. Y esas son las situaciones que no debemos olvidar, que es prohibido olvidarse. Mirá lo que dice en Primera de Samuel, en la Biblia, en la Palabra de Dios, en el capítulo 17, en el versículo 37. David estaba hablando, era un joven, todavía no había llegado a ser rey. Y él dijo, el Señor que me libró de las garras del león y del oso, también me librarán del poder de ese filisteo. Anda pues, dijo Saúl, y que el Señor te acompañe. Si nosotros recordamos los milagros que Dios hizo en el pasado y lo reconocemos con ese asombro, con un corazón agradecido, nos vamos a dar cuenta que en el próximo desafío que tengamos que enfrentar, no lo vamos a hacer con miedo o con preocupación. ¿Por qué? Porque puedo recordar la fidelidad de Dios en el pasado, puedo recordar cómo Dios estuvo conmigo. Entonces, este desafío que viene por delante, también lo voy a vivir con Dios. Y eso trae quietud a nuestra vida, a nuestro corazón. Y cuando David se tuvo que enfrentar a Goliat, lo primero que él hizo fue recordar cuando él atacó a ese león, cuando él atacaba a los osos que venían porque querían matar las ovejas. Y él salía a defenderlas y lo hizo con la ayuda de Dios porque él lo reconocía. Y gracias a que él recordó lo que Dios había hecho, no tuvo miedo para enfrentar a Goliat. Goliat era mucho más inmenso porque era un gigante. Era mucho más grande que el león, que el oso, o tal vez en diferentes perspectivas. Pero a él no lo intimidó este gigante. ¿Por qué? Porque él ya había experimentado el poder sobrenatural de Dios sobre su vida. Si David no hubiese atacado a un león o a un oso, tal vez no se hubiese animado a enfrentar a Goliat. Tal vez aquellos que estaban siendo provocados por Goliat, que era el ejército de Israel, ellos no se animaron a atacarlos porque ellos no habían matado ni a un oso ni a un león antes. Entonces no tenían la experiencia. Pero David sí la había tenido. Entonces cuando nosotros hemos vivido situaciones en las cuales Dios estuvo con nosotros, es lo que nos da la experiencia, es la base que nosotros tenemos para creer que si Dios fue fiel ayer, lo va a hacer hoy y lo va a hacer mañana. Si Dios me dio una respuesta, si Dios me dio la salida, si Dios me enseñó ayer, lo va a hacer hoy y lo va a hacer mañana también. Si estás enfrentando algo en este momento que parece ser un gigante en tu vida, quiero invitarte a que recuerdes las veces que Dios ha estado con vos. Y si es necesario que las puedas escribir, que las puedas identificar en tu mente y que por sobre todas las cosas no las olvides. Porque esos momentos, esas situaciones son las que te van a dar fe y las que te van a traer paz si te encontrás delante de nuevos desafíos. En este día te abrazo, te bendigo y deseo de todo corazón que tengas un excelente día.